Uy ya está un reporter. Enchivanto, wey. Eh, wey, el Kike nos está dando una miada, wey, el pinche Kike vicioso, wey. ¡No va! ¡Ya Kike! ¿Te paso de la cosa? ¿Qué mercial lo que voy a descargar? ¿Qué me hizo a mí? No. ¿Qué haces eso? ¡Ah! ¡No! ¡Por si mi Kike se ha... ¿Por qué? ¿Qué es eso? O sea, esto es como que... cuando alguna persona pero sigue dibujando la garrotera está dando la garrotera pues no no es felicidad es un perro culazo es una flecha es una letra y los y a huevo le atiné le atiné wey bien hasta que te dé 10 segundos hasta que te dé 10 segundos voy a decir que es wey tú sigue dibujando wey no te rakes uuuuy orgulloso 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 no se parece a nada de orgulloso yo tampoco wey pero y para que me pulver con los que señaron asi si y yo igual me voy a ganar es que no mames wey que veo dibujar compa wey es wey no mames el Q ya tiene 200 puntos wey a ver 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 son tres palabras se puede adivinar son tres letras se dice wey o sea o sea tres letras ya se puse eso de adrede wey puse eso de adrede porque sabía que iban a batallar mucho wey cuando sean tres letras no mas asi wey un box tres letras y no reporte que es eso es una no tengo nada no tengo idea que es eso ya le atino al pachaco wey ya le atino al pachaco wey ya le atino al pachaco wey no se no se horror ya entendí es una pelicula wey es una pelicula blas aro no no me pude resistir la sopa la sopa y la doy he hay que hacer una sopa en piedra wey jajaja el aro un ojo de forma esta buena la referencia que sale del pozo es que wey si hubieras Soon que pedo wey Uy, la de lado, dije. Lo quise batallar, pero el Pacheco es inteligente. Mira, el Pacheco va primero, wey. Report, report. Voy primero de 8, wey. A ver, a ver, a ver. 3, 6, 7, 8 letras, wey. Report. Es wey oscura, wey. No andes respondiendo, wey. Es un Oxxo, wey. Es un Oxxo, wey. Es un Oxxo, wey. Es un Oxxo, gas. Gas, dice. Doc, he entrado ya. ¿Cómo puedo jugar con ustedes? Acá tiene una aplicación que se llama Pinturillo, no sé qué. Pues no, yo lo estoy jugando desde internet, wey. No desde celular. ¿Quién no está jugando en celular, wey? Ah, está, vale. Yo, yo, yo. Yo lo estoy jugando desde celular. Pues dile cómo se hace. Claro, porque cuando hay, hay. Es que estos dos años me lanzan para una aplicación. Pero yo pensé que era para jugar ahí. Es que para todo pone un Pinturillo, wey. En vez de dibujar. ¿Qué chingados es eso? ¿Qué es esto? El Autocine. ¿Cinemex? ¿Cinemex? Eh, wey, no se puede, wey. No es cine porque tiene una L, wey. No tengo idea. Con la loca, wey. No sé. Ah, claro. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué dibujar una persona? Una piedra, wey. Escopeta. Una. Ah. Verga, qué difícil, wey. Película. No mames. Película. Una película, wey. Qué difícil, wey. No mames. Ay, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡Aguanta, wey! Si, este era Fábio, wey. Puso televisión con M, wey. Jajaja. Vales, carasias, carasias. ¡Port, report! Firm, puse firmar. No es cierto, wey, wey. ¡A la madre, wey! Cuatro, wey. No mames, wey. Saltan cinco, wey. Déjense, wey. No sean así, wey. Ya, el último ha hacerlo. No lo va a hacer. Yo no wey, yo estoy grabando wey Es Patricio wey A ver ahí le entra básicamente Neclado gamer Que está, está así Que está, que está así Que está así Es una persona que va a ir al médico ¿Qué? Ah enfermo No Es básicamente como decir, ay joven ustedes están enfermos A ver si me sale una persona que está así Tostirona No Ah, me en chile Que está así Que está así el vato Que está así el vato Y que tiene pastillitas Que tiene pastillitas así De curita Qué pedo wey No sé menos como tú vas a ir al doctor Compiense con S y termina con R No, 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 no Que tú vas a ir Ah, debo ir a... Ya, ya lo entendí wey Es consultar, consultar Sí, a ver todos ponganlo en... Agarren puntos, consultar Me da 8 puntos wey Es que te da puntos según que tan rápido la adivines wey Sí En serio Faltas un segundo Y como el pinche Kike hizo hacks al principio Oh no Por eso va ganando wey Me va a pasar el dog Pero le... Pero le estoy alcanzando al puto wey Lo estoy alcanzando Oye, se me va a alguien tomar un player eh Va Bruno, va Bruno wey Sí, ya sé que yo no soy el buen equivocante Pero ahí les va No pongan... No pongan las que se llame a las letras wey No mames Ha sido reportado Sí, Bruno Ha sido reportado Ha sido reportado Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ya me sigue No mames El chingalo, el chingalo de cifre wey El chingalo de cifre wey Ay este si sabe dibujar wey AY ¿Tijeras? Tijeras dice el otro wey Nah, no me rindo chinga madre Otaku dice ARQUERO ¡Es arquero! ¡Es arquero! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Es Kikman! ¡Dice el otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, wey! ¡Me ganó! ¿Quién es el player, wey? ¡No escribió nada, wey! ¡Qué peor que en el player! ¡No, me dejó! ¡No, wey! ¡Me dejaron atrás! Ya todavía mantengo la cuarta posición en la coche, chere, wey! ¡Uy! ¡Arrevesé el Kike finalmente! ¡Va el player, wey! ¡Si el player no dibuja nada, wey! ¡Repórtenlo, wey! ¡Nada, wey! ¡A la madre, todas las letras! ¡Mexi! ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué nomás estoy buscando, wey! ¡Que se hace un mamón, wey! ¡Lo reportamos todos, wey! ¡Y mis sabritas, wey! ¡Mis sabritas, wey! ¡Toy seguro! ¡Es un edificio! ¡Allá arriba, a la derecha, hay un... ¡Sí, polo, wey! ¡Písalo! ¡Basurero! ¡Písalo! ¡Es una casa, wey! ¡Es una casa! ¡Ja, ja, ja! ¡Chimenea no tiene U! ¡Es mi casa! ¡No, wey! ¡Tiene una U! ¡Tiene que tener una U, wey! ¡No mames! ¡No! ¡Uno drogaditos, polo! ¡Hansel y Gretel! ¡Es una casa! ¡Claro que es una casa, wey! ¡Ya la vimos! ¡No mames! ¡Ya, sí! ¡Ah! ¡Estoy entrando recién! ¡Estoy entrando recién! ¡Estoy entrando recién! ¡Estoy entrando recién mamá, wey! ¡Sí! ¡Lo estoy calentando! ¡Drogadito la esquina! ¡Que chingados es, wey! ¿Qué es eso? ¡Ah, un wey! ¡Ya le hizo! ¡Chinga madre, wey! ¡Pinche titán, wey! ¡Ya la hice! ¡Ya la hice! ¡Ya la hice! ¡Tini! 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 ¡No! ¡Eso no tiene nada que ver! Todos estos weyes tienen un unicu sobre el mío ¡Consultar! ¡Pongan consultar! ¡Ah! ¡De nuevo consultar, puta! ¿Y pa' qué hace una casa? ¿Por qué otra vez consultar? ¿Qué es una pinche casa eso? ¡Se hace mamón, wey! ¡Pon un hospital, wey! ¡Oh, no mames! Puso consultar y hizo una casa este wey ¿Qué pido a la verga? ¡Vácelo a la verga! ¡Vácelo a la verga! ¡Vácelo a la verga! ¡No mames! ¡La hice! ¡La hice! ¡La hice! ¡Vácelo a la verga! 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 ¡Eh! ¡Yo vi un triángulo ahí, eh! eşee ¿Sí? ¿Eh? ¿O no? ¿No es el grupo ahí? ¿No? ¡El pintado ha sido reforzado! ¡Rá, ahora! Carcel, carcel con ese Ese si, ese si lo entendí wey, ese si lo entendí wey Un moped sale de ahí wey, el moped verde sale de ahí wey ¿Qué es lo que está abajo wey? El moped verde No, tengo idea F F Ah, le puse don R Basurero wey, basurero, ese pendejo puso basurero Ah, no Basurero puso Basurero 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 El escra, muy rico en tierra Muy buena escra, muy buena wey Basurero Eso parece una reja con una cosa de vencer Basurero 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 A ver, basurero 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 Baldox, 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 Baldox Dale A ver, a ver, a ver Dale duu Ahí va puño, se observan ¿Viste el que más reportan? Ingenio, favorece la masacre, güey. Eso está malo. Oh, sí. Yo, no esté mamando, compa. No sé. Cascada, ponen lo mismo. Una... Cataraca. Cataraca se puso el güey. El Darkie ya le llevó, el Darkie ya le llevó. Mira, qué rico el gato, güey. Cataraca. Escribe bien, güey. No, man. Es gratis, güey. Cataraca se puso el güey. Yo voy a seguir dibujando, güey, lo que tardan ustedes. Así tiene que ser. Que se entienda el pinche dibujo. Es que la neta, güey. Usted dibujó con el culo, güey. No como el otro, güey. Que era consulta y dibujó una casa. Consulta y dibujó una casa, güey. Cata. Consulta y... LPCWR, qué boludo. Cataraca. 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 No mames. La pinche me parió. A ver, pues, qué estás haciendo. Dale, Kike. Manantial puso el vato, güey. Manantial. Mira, ha puesto la soda esa, güey. A ver. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Una campana. Ah, no, no es que una campana. Eh, no es una campana, güey. ¿Qué está? ¿Indígena? ¿Qué? Es un Pokémon, eso, güey. Sí. Ah, güey. Es un... ¿Qué es eso? Eh, ella lo borró el... ¿Por qué lo borraste, güey? Ah, güey. ¿Qué era eso? Qué mamón, qué mamón. ¿Qué? ¿A cuánto te sale? A ver, está muy... Está demorado. Es un indígena. Ah, no, güey. Indígena, dice. Ay, ¿qué está pasando ahí, güey? Cosa, dice. ¿Qué más pesada? ¿Cuándo? ¿Qué, 10 segundos? Yo les digo. Un caballero. Ah, no quiere decirme. Ya perdí. Caballero, caballero. Es que montar a la otra persona es muy caballeroso, eh. No mames. Lo entendí, lo entendí. Entendí la referencia. ¿Desde cuándo montar a la otra persona es muy caballeroso? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? A ver. Valde, no, ¿por qué caballero es? Aquí me tocó. Ey, 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 ey. Like y suscríbanse. A ver, a ver, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Una bebita. Es un... Es... Es una salchicha. Este güey puro que piensa en salchichas cada vez que dibujo. Tiene hambre, güey, güey. Tiene hambre, güey. Un tanque, güey. ¡Eso es un tanque wey! ¡Es un tanque! ¡Es un tanque! ¡Es super obvio! ¡Es un tanque wey! ¿Qué es wey? ¿Qué es wey? ¡Bruno comparte wey! ¡Yo te dije que era un tanque wey! ¡Un tanque T-38! ¡Un tanque T-38! ¡Es tanques! ¡Tanques con S! ¡Tanques con S! ¡Lanza llamas! ¡Pinche! ¡Me mato troll wey! ¡Qué pedo! ¡Es un tanque! ¡Control remoto ya! ¡No mames! ¡Es tanques wey! ¡Tanques! Pondría el símbolo nazi pero ya muy tarde ¡Ese wey! ¿Habíamos puesto Hitler entonces? ¡Ah wey! ¡Ah! ¡Main Führer! ¡Main Chorron! ¡Son un bonzor! ¡Va el pato! ¡El pato! ¡Preparados! ¡Va a dibujar un pentejado wey! ¡El pato! ¡Pinche pato wey! ¡Vamos pato wey! ¡Valivianate wey! ¡A ver! ¡El pintor ha sido reportado! ¡A ver! ¡Una línea! ¡No mames! ¡Ey wey! ¡Dejen de reportar wey! ¡Que va a dibujar ahora! ¡Que va a dibujar ahora! ¡Un calcio! ¡Un calcio! ¡Un calcio! ¡Es que me lo veo venir! ¡No tiene nada que ver con lo que tiene que dibujar! ¡Mira las letras! ¡Porqueú! ¡Me vamos de nuevo, check you! ¡ unwiram? ¡Un calcio! ¡N wir la ventura! ¡Teimos con el facility! ¡N novio! ¡Hierro! ¡Conducir! 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 ¡Pleves es conducir! Es un transforme Es un Dodge Challenger Es un Dodge Challenger ¡Conducir! ¡Ahhh! ¡Va el Pacheco! ¡Va el Pacheco! ¡Va el Pacheco! ¡Va el Pacheco! ¡Vamos Pacheco! ¡Tú puedes, wey! ¡Cinco letras! ¡No maches! ¡Ay, estaba fácil! ¡Estaba super fácil! ¡Sí, wey! ¡Estuvo chila, wey! ¡Estuvo chila! ¡Logro desbloqueado! ¡Conducir 300! ¡Conseguir 300! ¡Ah, wey! ¡Ya lo imaginé! ¡Y ese se tiró! ¡Se tiró, wey! ¡Es bajar! ¡Es bajar, wey! ¡Bajar! ¡Puso a subir! ¡Eh! ¡Yo puse a subir primero, wey! ¡Pon atención! ¡Pon atención pinche extraña! ¡¿Qué pedo tenés?! ¡Mira, wey! ¡Estoy retomándome el lugar! ¡Ya ves! ¡Ya se va a acabar la ronda, wey! ¡Ya se acaba la ronda, wey! ¡A ver quién ganaba! ¡Estaba en la conferencia que te parió! ¡La puta que te parió! ¡Dale, Bruno! ¡Los sábados en la jugada! ¡Porque me dije que voy en primer puesto, wey! ¡Eh, wey! ¡No estás reportando, wey! ¡Cámbense, wey! ¡Vamos, Bruno! ¡Te puedes, wey! ¡No le pasa nada mientras tú no lo hagas! ¡Eh! ¡Ni si quiero reportar qué! ¡Ni si quiero reportar qué, wey! ¡Si lo reportas, se completa todo y ahí chingan! ¡Ah, pues es cierto, wey! ¡Se van a chingar! ¡Aguanta, alguien se mete al disco, wey! ¡Se van a chingar porque ahí ya somos todos! ¿Puedes jugar pop light? ¿Puedes jugar pop light? ¡Paso con agua! ¡Guisado! ¡Litro! ¡Glú, glú, glú! ¡Polito! ¡Gasolina! ¡Pegante! ¡Está tomando! ¡Latiné, wey! ¡Cache, gato! ¡Latiné! ¡Soy un truco! ¡Es líquido! ¡Es líquido! ¡Gracias, wey! ¡Te amo, wey! ¡Gracias, wey! ¡Gracias, wey! ¡Pinchi Dark! ¡Es líquido! ¡Qué pedo, wey! ¡Es líquido, wey! ¡Liquido! ¡Muchas gracias, wey! ¡Te quiero mucho, wey! ¡Has sido reportado! ¡Has reportado! ¡Eh, wey! ¡No mames! ¡5 de 6, wey! ¡Ya dejen de reportar gente, wey! ¡Mira! 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 ¡Wey! ¿Quién es el player, wey? ¡No tiene puntos ese vato, wey! ¡Toma! ¡No tiene! ¡Sí, wey! ¡Todos con arriba de 100 y 20! ¡Vale, Scrum! ¡Vale, Scrum! ¡Voy ahí, eh, polo! ¡Dale, Scrum! ¡Scrum! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah, chivo! ¡A ver! ¡Wey! ¡Vamos empezando, wey! ¡Cállense! ¡Es un rectángulo, wey! ¡Es un boleto, wey! ¡No! ¡Esta es una puerta! ¡Billete, dice el otro, wey! ¡Que va así! ¡Entonces! ¡Qué chingados es eso, wey! ¡Entonces! ¡Es así! ¡Ah, no es entrada! ¡No! ¡Tampoco es salida, wey! ¡Esta es un...! ¡Es salida! ¡Es así! ¡Termina con él, wey! ¡Ahí está la silla! ¡Sí! ¡Ahí está una silla! ¡Que va así! ¡Cupón! ¿Esta es la computadora? ¿Tiene forma computadora? ¡Que es donde tú ibas a jugar! ¡Qué chingados! ¿Cibercafé? ¡No! ¡Ah, no sé! ¡Imprimir! ¡En donde tú vas a hacer tus sonterías! ¡Por fin! ¡Ya la puedo adivinar la conferencia de que me parió! ¿Qué es esa madre, wey? ¡Ah! ¡Ah, no sé! ¡Cuatro! 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 ¡Wey! ¡Dibujo un cuatro! ¡Si es mamón a la verga, wey! ¡O sea! ¡Nosotros vamos a escribir en el cuatro! ¡Vamos a dibujar! ¡Vamos a dibujar! ¡Vamos a dibujar! ¡Qué pinche no, wey! ¡Son mamadas, wey! ¡Vamos a jugar! ¡No, deprita del radio! ¡No, deprita del radio! ¡No, deprita del radio! ¡Por eso no hay que jugar contigo, wey! ¡Un cuarto y un cuatro son lo mismo! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Hubieras puesto a una persona en cuatro, no una habitación! ¡Hubieras puesto cuatro bolitas, no sé! ¡Pues yo hubiera puesto una mano haciendo la señal en cuatro y ya! ¡Cuatro! ¡Una metáfora visual! ¡Cuatro! ¡Jajaja! Jaja ¿Es eso? Es un... ...es un bato abrazando. ¿Qué? ¡Termina con R, wey! ¡Ajjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjp! Si, estoy con un celular, pero se me hace dificil Oye, como se llama esto? No, es cargar wey Yo ya le puse cargar y no es... Al chile Ah, ya se, ya se, ya se Ya, de acuerdo wey Ah, no, no es No Trabar wey Puto que lo lea, ta mal Que chingas es esa wey Llevar, llevar Que mamon wey Que mamon eres wey Que mamon eres wey Por lo menos no pierdo mi lugar Se la pelaron perros Estoy con celular wey Ah no, no Todo bueno la renta wey, todo bueno la renta wey Esta bonito el perro Otro, otro Despianse de youtube wey, despianse de youtube wey Chau Doc Que paso? Doc Doc Que? Ah, perdon pero no Como te busco pues para no se, para conversar, para hablarte, no se Vestia, ahi tienes el discord wey, soy catalina wey Es el nombre de la perreta El discord pone su perfil y ahi esta, mensaje privado Ahi me puedes mandar mensaje privado, no pasa nada Gusanito dice No se, no tienes tu whatsapp, no se que Te lo, te lo contesto todas esas madres wey por privado wey Porque el chile ya lo he repetido tanto por voz que ya me duele la pinche boca wey Con al burro Ya te entiendes, te entiendes, te entiendes, te entiendes, te entiendes, te entiendes Que es eso? Te entiendes Author 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 ä O Author T aba deb or mam back ba